hola buen día bienvenidos al canal de histología animal y vamos a probar un vídeo con algo diferente este es el adivina quién de la histología y me lo han pasado varias veces cuando estuve dando clases de histología animal así que vamos a darle una intentada y a resolver cuáles son los tejidos que se encuentran aquí pero para que no quede únicamente con las respuestas de los tejidos que aparecen en las fotografías les voy a pasar cómo encontrar estos mismos tejidos y cómo se explorarían en histology guide sólo una pequeña interrupción estoy editando el vídeo he visto que queda demasiado largo entonces lo voy a dividir en cuatro partes una por cada una de las filas del adivina quién ya que termine de editarlas y de subirlas todas por separado yo creo que voy a colgar una versión completa eso es todo continúa con el vídeo cuánto tiempo te tardas en identificar un tejido yo les he dicho a mis alumnos que no te tardas más de 4 o 5 segundos en darte cuenta si conoces el tejido o no cuando conoces el tejido de inmediato tienes una idea por lo menos de algunas de las opciones de qué órgano de qué estructura estás observando y cuando no tienes idea te puedes quedar dos horas viendo en el microscopio y la verdad es que la respuesta no va a llegar por arte de magia entonces lo que vamos a hacer es resaltar dos o tres características de cada uno de estos tejidos para guiarnos en su identificación no vamos a mencionar gran cosa sobre sus funciones ni sobre la estructura en general que se encuentra aquí pero si vamos a dar una referencia rápida entonces vamos a acomodar esto del lado izquierdo el adivina quién y del lado derecho vamos a tener el histology guide el enlace para acceder a histology guide lo voy a dejar en la descripción y de todas formas aquí vas viendo cómo se accede a las fotomicrografías si eres un poco ñoño como algunos de mis amigos y yo podrías intentar identificar los tejidos que te voy mostrando en lo que los encuentro en las laminillas virtuales así de una vez repasas tus conocimientos sobre histología y sobre identificación de tejidos también puedes ver y anotar cuántos estuviste correcto y sobre qué características te pudiste haber equivocado en los que no atinaste en la primera visión si eres estudiante de histología te puede servir como repaso y si eres profesor es un buen juego que puedes hacer con tus alumnos así que vamos directo del lado izquierdo a ver cómo nos resulta esto vamos a acercar de este lado y tenemos aquí este corte este corte en lo que vas pensando qué tipo de tejido es se va a encontrar en capítulo 5 y seguramente lo vamos a observar aquí vamos a quitar esto y un buen campo podría ser este aquí estamos viendo casi el mismo tejido este es un corte de hueso compacto en posición transversal el corte del hueso de la masa ósea es en posición transversal y observamos una ostiona aquí del lado izquierdo obviamente en el adivina quién por la resolución que presenta pues se ve un poco pixeleado no encontré una imagen con mayor definición que está con la que vamos a estar jugando así es que pues me van a perdonar que a veces no se vean todos los detalles lo bueno es que tenemos la lamanilla virtual del lado derecho entonces voy a tratar de no entretenerme tanto entonces tenemos un canal de havers capas concéntricas de osteocitos estos son osteocitos dentro de lagunas estas rayitas que se alcanzan a notar aquí son canalículos que están comunicando un osteocito con otro y toda la estructura completa es una ostiona una ostiona de hueso compacto siguiente esto esto parece una glándula y esta glándula tiene dos colores distintos en lo que piensas cuál podría ser la respuesta correcta yo me voy a mover a este tema a ver si por aquí viene alguna de las imágenes que me gustaría encontrar no esto probablemente venga en otro aquí está y creo que este color se va a aparecer más entonces quito esto ok glándula parecen glándulas parecen así no son asinos y tienen estas zonas de un color más intenso así es que vamos a buscar un campo parecido en lo que le damos una explorada no se ven otras estructuras los así no se ven más o menos concentrados quizá está esta parte no se parece tanto donde podríamos ver una parte parecida vamos a explorar ya viste qué órgano es quizá algo así ya no le puedo dar más aumento así es que no puedo ver las células del tamaño que se observan del lado izquierdo pero como puedes ver aquí está el mismo tipo de tejido con un color vasófilo moradito más cercano a los núcleos y una coloración rojiza como granulada en una porción más apical de la célula esta zona rojiza está compuesta por unos gránulos que se llaman gránulos simógenos pertenecientes a las células pancreáticas de los asinos pancreáticos este es un corte de los asinos pancreáticos también lo podrías encontrar o te lo podrían preguntar como páncreas exocrino vamos a la siguiente esta es muy sencilla seguramente ya tienes una muy buena idea de cuál de cuál la mini ya es y de qué órgano es vámonos quizá por cualquiera de estas partes en la corteza esto lo podríamos encontrar a ver algo que se parezca como puedes ver este no está planeado porque no se debe haber quitado esto esto lo vamos a ver más o menos así esta estructura es la misma que esta que se encuentra del lado derecho y demuestra un glomérulo renal este es un glomérulo este es otro glomérulo aquí de la laminilla virtual aquí alrededor del glomérulo estamos observando tubos contorneados tubos contorneados proximales de una coloración más intensa de citoplasma y tubos contorneados distales con un epitelio cúbico más pequeño y con una luz más abierta mejor definida y una coloración de citoplasma más clarito en el adivina quién nos alcanzan a distinguir muy precisamente cuáles son los dos tipos de tubos contorneados este sería un tubo contorneado proximal y este pedacito sería un tubo contorneado distal pero es un glomérulo de la corteza renal ¿de qué órgano? de riñón obviamente vamos al siguiente para no tardarnos este está muy sencillo vamos a buscar en las laminillas estas son células alargadas y parece que tienen los núcleos periféricos entonces la vamos a buscar en este capítulo y de estas laminillas vamos a encontrar quizá esta vamos a quitar el flash nos acercamos a una porción cualquiera y vamos a ver que como le atinaste esto es un corte de músculo estriado esquelético en corte longitudinal con respecto a la célula muscular y estas rayitas que ves atravesando a la célula muscular de lado a lado y que aquí en la fotomicrografía se ven mejor definidas son las estrías las bandas I claras y las bandas A más oscuras las dos juntas están haciendo el fenómeno óptico de estriación músculo estriado esquelético en corte longitudinal en esta laminilla estamos observando un tejido donde hay una luz vacía y tejido conjuntivo en la parte inferior entonces seguramente esto es un tejido epitelial es un epitelio y este epitelio tiene varias capas y tiene estas fibritas superficiales estas fibras superficiales nos dan la idea de que podría ser queratina haciendo un epitelio plano estratificado queratinizado entonces vamos a buscar un ejemplo de este tipo de tejido yo creo que nos podría servir esta laminilla y vamos a acercarnos por acá ahora hay varios órganos que tienen un epitelio plano estratificado queratinizado como el que se ve ahora sí del lado derecho quizá las dos características más relevantes para irte al órgano que te voy a mostrar son estas estructuras que se ven de un color más oscuro que corresponden a estas zonas cafezosas o como con granulaciones marrones que son melanosomas en células epiteliales del estrato basal o del estrato espinoso de este corte de piel y la otra característica en la cual te pudiste apoyar para llegar a concluir que este es un corte de piel son estas células que tienen una tensión muy clarita y que se encuentran justo en el estrato basal como esta o como esta de aquí abajo esta esta y estas que se observan aquí súper claritas de citoplasma son los melanocitos son las células productoras del pigmento que van a pasar sus melanosomas sus granulaciones de melanina hacia las células del estrato basal y del estrato espinoso entonces este es un corte de piel un corte de piel el epitelio completo correspondería a la epidermis y el tejido conjuntivo que se encuentra debajo corresponde a la dermis principalmente dermis papilar que sería esta sección que se encuentra aquí en los textos de histología te vas a encontrar que hay dos clasificaciones generales para la piel uno que dice piel delgada y otro que es piel gruesa en este caso la capa de queratina es mucho más delgada que la altura de los estratos celulares de la epidermis y por lo tanto el corte se va a clasificar en esta sección como un corte de piel delgada y en la primera fila este también está muy sencillo vamos a buscar esto lo vamos a encontrar acá donde podríamos ver una buena preparación algo que nos gustara quizá en esta vamos a cualquier parte vamos a quitar esto aquí en realidad no importa tanto el órgano porque con este cuadrito de la adivina quien no podemos llegar a identificar órgano pero si podemos llegar a identificar tejido vamos a poner un lugar donde encontremos grupos isógenos bien formados y quizá esta sea una buena sección si algo así este corte seguramente ya lo identificaste porque tiene la presencia de lagunas las lagunas a veces parecen muy pegadas muy contiguas unas a otras como este par que se encuentran aquí y van a formar lo que se llama grupos isógenos las lagunas formando grupos isógenos son características del tejido cartilaginoso en este caso es cartílago yalino porque en la matriz interterritorial en este espacio que se ve por aquí se ve una matriz translúcida no fibrosa y sin ningún otro componente intermedio solamente se ve translúcido característica típica del cartílago yalino además en la fotomicrografía del adivina quién vemos que alrededor del grupo isógeno alrededor de las lagunas se nota una coloración más oscura esto estaría marcando el sitio de la matriz territorial y esta parte más clarita la matriz interterritorial ambos casos ambos ejemplos son cartílago yalino primera fila lista como vas hasta ahora vamos a subir vamos a pasar a la fila yalino